El Catepec Y está hundido en la corrupción Es escandaloso ya La situación que vive Catepec Por eso estoy aquí Por eso estoy con los compañeros y compañeras Que están clamando Porque haya seguridad en su municipio Me parece que ha sido Un enorme fracaso Este gobierno municipal En contubernio con este gobierno Del Estado de México Me parece que ambos Han sido un gran fracaso Para este Estado y para este municipio En verdad creo que Si existieran condiciones De democracia en México Estaríamos Haciendo un cambio De gobierno Declarando ya sin gobierno este municipio Y nombrando algo interino Me parece que de ese tamaño Está la situación en el municipio Que amerita Una destitución de autoridades municipales El Senado puede intervenir Haciendo eco De toda esta inconformidad Por supuesto que sí Y planteando algunas posibilidades Pero reitero Si estuviésemos nosotros En un Estado de democracia Para que la siguiente semana Llevemos acciones Es un poco difícil Más radicales Y no en esta extrajada municipal Sino en las vías principales De Catepec Eso es lo que se amerita Vía Morelos No hay un director de seguridad pública Porque Hablar con la ciudadanía A nosotros no nos va a dar miedo Tomar otras acciones La policía municipal Se queja de que Les toman cuotas Por trabajar Y por eso Llevarán Este caso A la tribuna Alta legislativa Pues yo voy a llevar La voz Le exigimos al presidente municipal Nos dé hora Y fecha Para hacer A la tribuna Mandamos todo Las promesas incumplidas Alumbrado Seguridad Agua Bacheo Todos los servicios públicos Carecemos de ellos Y de la seguridad Bueno Pues si nuestro director De seguridad pública Es el primero Que se ha metido En problemas legales Pues ¿Qué nos puede esperar A nuestro la comunidad? Ahora estamos Pensando Que Pablo de Doya Lo quiera volver A poner en el puesto Que ha dejado Durante un tiempo Que llevó El proceso legal Entonces Volvemos a las peores Los policías Se quejan Diciendo que Ahora las cuotas Han aumentado Para ellos Que les piden Hasta 10 mil pesos Al mes Entonces los policías Ya no se dedican A cuidar Se dedican a robarnos A estafarnos A educar Los antiguos administrativos Son los que le dejan Dinero Tanto al ayuntamiento Como a las gentes Que les piden Dinero Índelamente Estaríamos Enfrentando una contingencia Bastante grave ¿No? Y Catepec Si bien no es la capital De nuestro estado Y bien Es nuestro municipio Más grande El que recibe más recursos El que tiene más gente Entonces si Catepec Entra en una situación De ingobernabilidad Con nuestro presidente Municipal Desde luego Que el poder legislativo Estaría entrando Buscaríamos La manera Del interino Y de solucionar El asunto En el caso Del gobernador También estaríamos En una crisis Lamentable Es uno de los tres Poderes De gobierno Y sin uno de ellos Cuando estaríamos Tomando acciones Bastante severas Todavía no Ha pasado esto Efectivamente ha habido Muchos rumores Tanto con el gobernador Como en este caso El presidente municipal Todavía no llegamos A ese punto Espero que Si pasa Bueno Se ha tomado De manera eficaz Lamentablemente En el gobierno En el poder legislativo Somos minoría Las izquierdas Somos minoría Entonces Estaríamos en manos De los mismos Básicamente Tendrá de cambiar A nuestro director De seguridad pública Por una persona Compendente En segundo lugar Nosotros creemos Mucho en la organización Vecinal Lamentablemente No tenemos La infraestructura Suficientes matrullas No tenemos Suficientes policías No le podemos Exigir al policía Que arrasque su vida Si no le estamos Ofreciendo condiciones Dignas para hacerlo Entonces Yo creo que Empezar con la base social Organizarnos entre vecinos Cuidarnos entre vecinos Para que la policía Asuma su rol De preventiva Entonces Tendríamos que También A nuestro director De seguridad pública Por una persona Eficaz Eficiente Y sobre todo Comprometida Con los ecaterpenses Que sepa De los problemas Que padecemos Y que metan cintura A todo el resto De la corporación Así vamos a poder Cambiar las pelas Hoy en día Vimos una muestra Grande de organizaciones Entre vecinos Ecaterpenses Muchísimas colonias Estaban representadas El día de hoy Yo creo que Podemos ser más Yo creo que Podemos ser todas Entonces Solo falta organización Solo falta Comunicación Información Y bueno Así vamos a lograr Muchas cosas Salve Salve Gracias por ver el video.